¿Cuál es la mejor cosecha del siglo XX? Hay ciertos fríos de primavera, casi con helada, que es nefasto para la calidad, pero no llegó a ser una helada contundente. También hay que destacar de esa cosecha la escasa lluvia de junio, que a la vista de los datos que tenemos hasta ahora, parece ser un precedente de la excelencia. En junio, cuando llueve poco, la floración, en cierto modo, pasa por una situación crítica, se forman pocas semillas, al formarse pocas semillas, el grano luego va a ser pequeño, porque el tamaño del grano es proporcional al número de semillas. Con pocas semillas el grano pequeño supone, por geometría, que tiene mucho ollejo con respecto a la pulpa, y ese ollejo ahí se concentran los aromas y los polifenoles, el color. Luego, este es un antecedente interesante. También puedo decir que aquel año inicié unos trabajos de microbiología sobre levaduras en viña, y pude ver que abundaba cándida punkérrima, que es una levadura que ahora taxonómicamente se llama mermitioba punkérrima, pero que esta levadura se caracteriza por una gota de grasa. Esta levadura apenas tiene poder fermentante, pero da un perfil aromático a los vinos en los primeros pasos de la fermentación, luego siguen los acaromites, pero el carácter de cándida punkérrima queda en ese vino y es un factor de calidad. Bueno, esta levadura aparece en las cosechas excelentes, pero en los últimos años había desaparecido y por fortuna ha vuelto a aparecer potente en la cosecha del 2005. Lo que puedo decir también de la cosecha de 1964 es que los enólogos elaborábamos al final de la fermentación. Acababa la fermentación del azúcar, la levadura consumía el azúcar y ya estaba hecho el vino. No había una política definida de polifenoles, de antocianos y de taninos. Sin embargo, cuando la cosecha era excelente, con esa maceración relativamente corta de 10 días, era suficiente para que salieran los antocianos y los taninos, porque era cosecha ya de 13 grados para arriba, cuando la media era de 12 grados. Era una cosecha de 14. En la cosecha de 64, la expresión máxima de calidad se da en el terreno arcillo calcario. Terreno arcillo calcario es el terreno arcillo calcario que da los vinos de más calidad porque son por los pobres. También factor de calidad es que en junio llueva poco y que en el empero, que va desde finales de agosto a principios de agosto, el cambio de color de la uva, en ese momento 20 días antes que no llueva, que caigan 20 o 30 litros en el empero y 20 días después que no vuelva a llover. Una carambola, pero esta carambola se cumplió también. Y luego también, pues que en el mes de septiembre sea relativamente fresco, con contraste, con días soleados y calurosos y noches frías. Y también se dio en el 64. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Y ahora un poco, si nos puede, por favor, hablar un poco sobre Castrijo, la marca, la bodega, un poquito lo que conozca un poco sobre ella. Bueno, Castrijo es el nombre de un vino procedente de la bodega entonces cooperativa de La Bastida. Yo creo que fue la primera cosecha de 1964. Los que alentamos que aquello se construyera, se hiciera, por lo menos con ideas técnicas, pues vimos que se conseguían unos vinos muy agradables en este término de La Bastida. Muy gratos porque tienen la condición de este solartico calcario, la orientación hacia el sur o suroeste, que es propicia para la recepción de insolación y para que madure bien la uva. Y había un prestigio ya de siglos de vinos de gran calidad. Esta zona, desde los hermanos Quintano, había una zona de gran calidad. Manuel Quintano y Diego Quintano. Ok, perfecto. Se puede decir también, abundando todo esto, que hace unos 10 años o 12, hicimos una cata de 10 vinos de 1964 de Rioja, no recuerdo las marcas, pero el vino que resultó premiado, parecía, o que resultó mejor, era un vino de maceración carbónica. Esto viene a decir, un vino de maceración carbónica que había tutelado en cierto modo, viene a decir que cuando la naturaleza es propicia, el enólogo no pinta nada. Las cosas se hacen solas, aun siendo maceración carbónica. Gracias.